Tal y como habíamos anunciado la reunión celebrada hoy, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha encargado a la abogacía autonómica la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la amnistía que entró en vigor ayer 11 de junio, la ley, si se le puede llamar ley, más corrupta de la democracia. Tras su aprobación el 30 de mayo en el Congreso de los Diputados, el Gobierno de la Comunidad de Madrid solicitó un informe a los servicios jurídicos y dicho informe avala la interposición de este recurso contra esta infamia. La amnistía supone una violación de los pilares fundamentales sobre los que se asienta nuestra Constitución, el de la seguridad jurídica, el de la separación de poderes y también el de igualdad de todos los españoles ante la ley. Por eso, durante los próximos meses, tenemos un plazo de tres meses aproximadamente, la presentaremos.